Bueno, mire, en el día de hoy recibimos la noticia que a nivel internacional, como usted bien menciona, estamos siendo bombardeados con muchas noticias porque otra turista norteamericana apareció muerta en un hotel. Mala fama para ese sector que en los últimos dos meses ha sido foco de atención a nivel nacional e internacional y en el día de hoy salió la noticia, la especie corrió por las redes sociales, por los medios electrónicos de comunicación de que el FBI manejaba la hipótesis de que las muertes de esos turistas en los hoteles había sido provocada por alcohol adulterado y sabemos que tenemos una mala fama de un grupo de empresas que se han dedicado a falsificar bebidas alcohólicas. Tenemos un caso sonoro, un caso sonoro que está en la justicia, pero sacaron lo de la falsificación y lo de la bebida adulterada y solo dejaron en ese expediente el caso de la evasión fiscal. Está en los tribunales, esa gente tiene medidas de coerción, posiblemente más adelante estaremos viendo el desarrollo de ese juicio para saber en qué va a parar todo esto. Y estoy hablando Tremors Pallero, la compañía Tremors Pallero, que es la que le suple los licores y el alcohol a la mayoría de los hoteles en la República Dominicana y que está envuelta en un caso de evasión fiscal y que se mencionó también en los corrillos judiciales de que estaban adulterando bebidas, estaban falsificando bebidas porque ellos tienen dos destilerías en nuestro país y es la empresa encargada de suplir a la mayoría de los hoteles. Oiga por dónde va el asunto, oiga por dónde va el asunto, se habla de que están mezclando la bebida con etanol y eso está causando la muerte a una gran cantidad de gente que ha venido a vacacionar en nuestro país y que le está haciendo daño. Los palitos no se están cayendo, como dicen. Cuando pasó lo de la bebida adulterada, lo del triculí en el sur del país, murieron entre 8 o 10 personas. Que no hace mucho tiempo de eso. A un año y medio, dos años. Claro. Murieron unas 8 o 10 personas. Se habló que se iba a investigar, se investigó un poco, pero como eran personas pobres, campesinos y haitianos. No se dio a conocer la noticia, claro. Eso se quedó hasta ahí, pero sabemos que hay mucha gente haciéndose de un gran dinero falsificando bebidas y vendiéndolas en liquor store, en bares y en supermercados de las grandes ciudades. Se está jugando con esto y todo el mundo está callado. Ahora sale a flote porque el FBI está investigando aquí la muerte de esos ciudadanos norteamericanos. Porque ya se ha escuchado con un tiempo atrás sobre la falsificación de bebidas alcohólicas aquí en el país. Y no es algo nuevo para nosotros porque, como bien dije, se ha escuchado rumores sobre esa situación. Inclusive muchas personas cuando se dirigen a comprar bebidas alcohólicas, prefieren hacerlo en un establecimiento que tenga credibilidad con relación a estas bebidas. Inclusive la chequean y todo porque, de acuerdo al costo... Sabe diferente. Bueno, exactamente. Nosotros que nos gusta el whisky. También eso te iba a decir. Nosotros los pobres desbaratados que a veces compramos un whisky. Degustador de cierto tipo de alcohol. Sabe cuando es falso y es adulterado. Y con esto también te cuento. Por mi parte, una amiga me hizo una broma un día con relación a un vino. Yo soy vinera y lo digo aquí. Me encanta el vino. Y en un vino, en una botella que a mí me gusta bastante, pues ella le puso un vino dulce, no sé de qué otra marca, para endulzarlo. Y cuando yo lo probé, le digo yo, pero este no es el de esa botella. Sin ella decirme nada ni nadie, nada. Todo el mundo seguía normal y uno se da cuenta. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo los que toman whisky se dan cuenta cuando es falsa o no? Lo que pasa es que la primera botella regularmente en esos bares te la venden original. Pero ¿cómo ellos saben que tú vas a comprar la segunda botella? No, no. Regularmente cuando hay grupos es que te introducen. En la segunda botella y de ahí en adelante comienzan. Y además recuerda que esos licores adulterados los utilizan para preparar tragos, para los cocteles, para los mojitos. Sí, mayormente lo utilizan para eso, ciertamente. Yo he tomado mojitos en los últimos meses y he ido a diferentes lugares a tomarme el mismo que tomo. Un mojito regular, un mojito cubano regular. Y te das cuenta la diferencia. Y me doy cuenta la diferencia inmediatamente y algunos me hacen daño. Algunos me dan dolor de cabeza inmediatamente y es por el alcohol adulterado.